la dictadura de la dictadura del mundo desde las 7 de la mañana yo vine a diego un compañero de un solo y no se lo van a llevar de aquí si ese va a preso tiene que llevarse a fredibolo por eso también oye que nos den a diego no 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 ¡Pero dictadura! ¡Pero dictadura! ¡El cambio va! 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 ¡El cambio va!